hola esta es drossel de la serie fireball charming hecha por max factory y pueden ver que hay un logo horrendo y es que si esta fireball charming es una serie que fue producida por disney lo cual me asombra porque adoro fireball y me encanta fireball charming y no me cabe en la cabeza que disney haya puesto dinero en una serie como esta una serie tan fantástica como son fireball y fireball charming que por cierto hablando de fireball este es el es la figma de drossel en la versión original aunque llamarla original parece un poco curioso siendo que a pesar de que fireball charming salió después es en realidad una una precuela pero aquí está drossel inmensa abadilla si alguien quería una figura con muchos accesorios con muchos accesorios cualquiera que haya visto la serie seguramente reconocerá todos estos accesorios ya que aparecían en diferentes episodios de la serie de la serie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los accesorios, las manos que incluye, bolsita para guardar tus piezas, la base clásica de esta línea. Esto no viene en todas. Y su majestad. ¡Vamos! 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 Hasta luego.